Un intercambio de saberes devino el encuentro de Teresa Marelle Bowé, miembro del Buró Político y Secretaria General de la FMC, con cuadros y federadas granmenses, con el objetivo, desde la organización, de implementar el discurso del presidente Miguel Díaz Canel en la última sesión de la Asamblea Nacional. A partir de un análisis de las condiciones de recrudecimiento del bloqueo, la directiva expuso que, una vez más, la capacidad creativa y de resistencia de las mujeres se ha puesto a prueba. Instó a, desde el funcionamiento de las delegaciones, atender el trabajo de prevención, enfrentar el delito, contribuir con el ahorro de energía. En la sesión de trabajo, Rosmery Santi Esteban, segunda secretaria de la FMC en el país, explicó cómo se instrumentan los acuerdos del Congreso con una mayor participación de la mujer en la vida económica. Ejemplificó el fortalecimiento de las brigadas FMC-ANAT, el cultivo de los patios y la venta de productos en organopónicos, la creación de lavanderías en las casas, la recogida de café, atender el sector no estatal y continuar la lucha por la equidad de géneros. La ocasión permitió reconocer a la doctora Nilsa García Valdés, una de las colaboradoras que, en Bolivia, una vez más, puso en alto la dignidad de la mujer cubana. La secretaria de la organización en el país convocó a continuar haciendo revolución sobre la marcha en saludo al 60 aniversario de la FMC en agosto próximo. Teresa Armesto, en directo. Teresa Armesto, en directo.